Hola, en este vídeo vamos a ver cómo dibujar con Seaboard variables categóricas. Existen muchas funciones para representar este tipo de variables. Tenemos a nivel figura la función catplot y nosotros nos vamos a centrar en otras dos funciones a nivel de eje, que son Boxplot y Violinplot, que ya vimos con Matplotlib cómo hacerlas. En primer lugar vamos a importar el data frame, en este caso utilizamos el data frame iris, que nos proporciona Seaboard, donde se almacena información sobre la longitud y el ancho de los pétalos y los éparos, de 150 individuos, de flores iris, de tres especies diferentes, setosa, versicolor y virgínica. Y aquí tenemos la tabla de datos. Vamos a utilizar la función a nivel de figura catplot, donde le pasamos la X en las especies, la Y en la longitud del sépalo y también le pasamos el data frame. Entonces, si no se indica el tipo de gráfico, entonces por defecto nos visualiza un strip plot. ¿Qué es un strip plot? Pues un strip plot es el que representa en el eje X la categoría, en este caso la especie de la flor. Y luego en el eje Y la variable cuantitativa, en este caso la longitud del sépalo. Esto debería dibujar una línea recta, pero de forma aleatoria el strip plot separa los puntos en el eje X para ver mejor cuántos hay por cada zona, para ver mejor la distribución de esos puntos. También podemos utilizar el parámetro kind y aquí le indicamos si queremos una gráfica de tipo boxplot o de tipo violín. Entonces, esta sería la de tipo boxplot, la de caja y bigotes, que ya comentamos con profusión para cómo se hacía en el matplotlib. Aquí vemos cómo hacerlo en Seaboard. Y además, también proporciona las de caja, o sea, las de violín, que son muy parecidas a las de caja y bigotes, pero en vez de utilizar una caja, lo que utiliza son las curvas de densidad. De ese modo, podemos ver de forma muy gráfica cómo se distribuye cada una de las variables de cada categoría. Además, también proporciona las funciones a nivel de eje, boxplot y violínplot, que tenéis aquí, y el resultado que se obtiene es parecido al que hemos visto con catplot. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.